¡Suscríbete al canal! No hay otra forma que podamos hacer otra cosa que les pueda decir Solo toca que seamos pacientes y esperamos a que esto se concluya Pero ni tú, ni yo, ni nadie puede hacer magia para poder hacer algo Pero neta, de que no va a desaparecer yo sí estoy 2000% seguro que no va a desaparecer ¿Por qué? Porque si hubieran querido ya hubiera pasado No nos están dando respuestas ni nada de eso El que se quiere chingar el varo nada más desaparece, deja de dar la cara y bye Porque por ejemplo .net sigue operando igual Varios otros sistemas que hay de inversión siguen operando igual Literalmente la cuenta sigue operando igual Todo sigue operando igual Nada más es literalmente esperar un proceso de auditoría No hay otra cosa Ten en cuenta que el broker simplemente lo que hizo fue pedir, ¿cómo se llama? Entonces el broker ya pasó la auditoría, el broker como tal ya pasó de que el broker ya está libre, es puro Ahora, quien tiene que pasar la siguiente auditoría son nosotros como clientes Yo lo invité a David al negocio De David es el sistema y yo me asocié con él al decirle que era mejor idea hacer cuentas MAM Pero del que era el sistema era de él, yo entré desde que estaba en Frequency y manejaban capital de otras personas Y yo vi que el sistema era muy, 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 muy bueno y dije tenerlo en una cuenta MAM es lo mejor que puede pasar Porque antes en Frequency era como compartido, no sé cómo explicarlo O sea, ellos hacían un pool de liquidez En cambio, ¿cómo se llama? En cambio mi idea o lo que yo aporté fue hacer cuentas MAM De hecho al inicio yo era un cliente como ustedes, literalmente De hecho yo al inicio se parecía que yo era empleado de David Porque yo daba clases para la compañía de David Y de hecho por eso este Eduardo dice que él estaba presente cuando Brand mencionó el sistema Y dije no mames esto hay que hacerlo y luego empecé a aportar más ideas Y más cosas para David que me convertí en su socio Pero al inicio punto que yo era un güey que daba clases en su sistema Y luego empecé a ver que tenía un sistema muy bueno y se me ocurrió darle un buen de ideas Que aportamos, hicimos buena mancuerna y luego terminamos siendo socios Eh, sí, es eso, ese es el tema vigente Cuando él dice mucho, mucho tiempo no se refiere a 20 años Se refiere a nada más, o sea, tiempos normales dentro de una auditoría Siento hermano que es porque ningún broker habías ganado lo que habías ganado Puedo jugar que todos los brokers que estuviste quemaste tu dinero Yo por ejemplo he metido 150 mil y tengo ahorita 33 millones O sea, no es algo que pase en todos los brokers La mayoría son market maker y te queman la cuenta Y si no te la queman te mueven el spread del deslizamiento y se quema la cuenta En los otros brokers normalmente un cliente normal no es una amenaza para un proveedor de liquidez O no como una amenaza pero pues a ver el 90% Hasta lo dicen en los términos de que condiciones de abajo pierden el dinero Así que, pues le da igual que llenes las cosas porque sabes que vas a terminar dejando el dinero en ese mercado Otra cosa que les iba a decir Por ejemplo, ponganse a pensar que muchos bancos y muchas, ¿cómo se llama?, instituciones financieras Ahorita están pasando por crisis que no es para como que escudar a los LPs Pero a lo mejor también posiblemente los KYC y todo eso Sea porque como le pite, como este, ¿cómo se llama?, Silicon Valley Y el Banco Este Europeo y todos están pasando por crisis Pues sea para, yo que sé, para tener más seguridad como de quiénes son nuestros clientes y todas esas cosas Entonces, la verdad no tengo idea, pero ya les dije que yo confío y que espero que no vaya a pasar nada malo Pero que sí o sí tenemos que ser pacientes Ok, yo creo que Turbo a lo mejor puso tantos días por el tema de que a lo mejor no quiere quedar mal con sus clientes De que sus clientes digan, oigan, ¿creen que esto quede rápido? Entonces yo creo que para ellos evitar quedar mal con sus clientes, dijeron semanas o así O sea, porque el broker, la información real es la que pone el broker Y si el broker pone 15 días, ellos son los que están más cerca de la verdad Posiblemente el equipo Turbo y si mejor ponemos más para no decir 15 días Y si no está en 15 días, quedar mal Al final esa es información que dio Turbo, no la dio el broker Yo no voy a mandar un comunicado así Porque a mí el broker no me ha dicho eso, entonces no lo sé Pero lo de mi Instagram se puede ver mal Pero, ¿cuál es la diferencia? A ver, digamos que FX Winning se robó el dinero y todo ¿Cuál es la diferencia de que Teo tenga una cuenta con 110 mil seguidores y un chingo de fotos A una cuenta privada? O sea, que... O sea, si no está privada no se roba el dinero de FX Winning Y si está privada sí se roba el dinero, no entiendo T.W.T. no ha dejado de postear y sigue trabajando y captando inversión No es como que dejó ya de trabajar esa cuenta Una cuenta de T.W.T. sigo captando clientes, sigo subiendo cosas del fondo Sigo operando, no es como que desaparecí Simplemente decidí aprovechar esa que tiene un buen de seguidores para hacerlo de esa forma Porque igual tiene meses desde que trabajo en FX Winning o años que no subo nada en mi vida personal O díganme si alguien ha visto que he posteado mis coches O díganme si alguien ha visto que he posteado los relojes que tengo O las casas que compré o las prioridades que compré Obviamente no Decidí usar esa cuenta privada Y decidí usar esa cuenta con un buen de seguidores para hacerla pública Y empezar a promover los fondos que tengo regulados con T.W.T. Así que no es como que los usé para un escapatorio Escapar, porque escapar es que cambiara el nombre y no hiciera nada Sigue posteando, sigue captando capital Ahora nombre de la compañía Pues ¿cómo se llama? Porque yo no tengo tanta liquidez fuera del broker Si yo tuviera liquidez fuera del broker lo haría Es más, mi cuenta me la aprueban Y yo salgo del pedo antes que todos ustedes Mándenme todas las transferencias Yo solicito los retiros y les mando a ustedes su USDT El broker me manda mi retiro de 750 mil dólares Y lo mío ya está solucionado Todos me pueden mandar transferencias internas Yo hago un retiro grande y le pago a todos ustedes Espero que les haya quedado nada más claro Porque hice lo de mi Instagram Pero yo sigo captando clientes Y yo sigo trabajando normal Nada más es solo por un tema De que pues yo sí tengo amigos Y tengo personas que sí quiero que ven mi vida Y por eso lo hice Porque el otro lo usaba para trabajar Y profesionalmente no se ve bien una figura normal A mi nombre a una empresa Que sí está registrada Y ya está ahorita regulada Por la Comisión Nacional de Marquera de Valores En México Porque ya promove los fondos regulados Y todo eso O sea, ya no solo O sea, ya no solo tenemos el fondo FX Winning Tenemos dos fondos regulados Y uno de bienes raíces Entonces, por favor Sean pacientes Y yo sí confío en FX Winning Y sigo confiando Miren, ¿saben en qué momento voy a dejar de confiar? En el momento que ya no me responda ningún correo Ya me bloqueé Rafa de WhatsApp Y ya nadie me hable En ese momento voy a decir Puta madre Pero mientras me sigan respondiendo Y sepa que es un caso normal Dentro del mundo financiero Yo voy a seguir confiando Si la gente quiere hacer sus teorías Y especulaciones Hágalas Neta buen pedo Yo les pido Que dejen de imaginarse cosas tontas Porque neta he estado hablando Hasta con David Y dice Neta si quisieran Robarnos el dinero Que es lo que la gente piensa Solo desapareces Y ya No te inventas un cuento De una auditoría No te inventas nada O sea, ya entiéndalo Quien se quiera robar el barro Solo desaparece Y ya No se inventan otro cuento O sea, yo al menos Con lo que he captado en mi mamá Si yo tuviera un acuerdo Con FX Winning Solo piénsalo De robarnos el capital Solo imagínenselo Lo agarras Te robas el capital En mi caso Que tenemos cerca de 330 millones de dólares Lo agarras Te lo robas Y nosotros tuvimos ese trato Compras 200 millones de dólares En bienes raíces Eso te da una renta De un millón de dólares Al mes Y con un millón de dólares Con 100 millones de dólares Que te quedan Te escapas No hay forma humana En la que alguien te encuentre O sea, pónganse a pensar Este Pónganse a pensar Cosas lógicas y reales O sea, neta Estoy Estoy harto O sea Neta no sé por qué Yo la verdad Ya estoy harto De responder este chat Cada que entro Nada más es más estrés Para mí Más estrés para mí Más estrés para mí Muchos de ustedes Ni siquiera son mis clientes Yo prefiero nada más Encargarme de mis clientes Responderle a mis clientes Y olvidarme de los demás chats Realmente estar llenado De información pesimista Te llena de energía negativa Pero neta O sea, no hay forma En la que Si nos quisiéramos robar el dinero O sea Si esa fuera la intención De FX Winning mía De TWT De Turbo De alguien Ya lo hubieran hecho Y nadie te encuentra O sea, te lo juro No hay forma humana O sea, ya neta Confíen Y dejen que el proceso pase Punto A ver muchachos Acabo de hablar con el broker Y tengo una noticia No sé si sea buena o mala Cada quien se la tome Como quieran Pero Este El AML Puede durar Una, tres semanas Un mes O más Que literalmente Depende demasiado Del cliente Ok Este Ahora ¿Qué es lo que pasa En el peor de los casos? Que creo que es la buena noticia Digamos que no pasas el AML O no eres un cliente apropiado Para el sistema Cualquiera de esas cosas Nada Te dan Este 24, 72 horas Para sacar todo tu dinero Y no lo vas a perder O sea, en el peor de los casos Recuperas todo tu dinero Y te vas A ver Como saben muchachos Este TWT Le brinda el servicio a Z Entonces obviamente Z También es un multinivel Como Turbo Entonces Esto fue lo que hablaron hoy El abogado de Z Y el CEO del broker Y ya pregunté Que si podía yo Compartir esa información Y me dijo que sí Entonces como me dijo que sí Y no es nada privado Ni nada del otro mundo Voy a tomar capturas de pantalla Y se las voy a enviar Para que estén más tranquilos Esto me hace entender Que como ustedes lo saben Nosotros estamos igual A disposición de los LPs Porque el broker Solo funciona como intermediario Pero el broker También es un cliente De los LPs Pero bueno Espero que con esto Darles más tranquilidad Que estén más tranquilos Y pues como lo acaba de decir Rafa Yo sé que muchos Tienen gastos pendientes Deudas pendientes No es como que Van a poder ese dinero Y aunque ustedes Hayan pedido un préstamo Y se lo tengan que pagar Al banco Estoy seguro que El rendimiento es mayor Al interés que te pueda cobrar El préstamo Por no pagar Y cuando puedas pagar Pues lo vas a pagar Porque los rendimientos Son altísimos Yo creo que ahorita Lo único que toca es Seguir siendo pacientes Y tener comprensión Como pueden ver Yo sigo hablando Con el broker No hago lo que dicen Otros que piensan Que me estoy ocultando O que soy multimillonario Y que por eso No estoy estresado Créanme que mi estrés A veces es mayor que ustedes Incluso ayer me tomé Una pastilla para dormir Por el estrés Porque para los que Ustedes por ejemplo Que piensan Que los ricos Son multimillonarios Entre más dinero tienes Más gastos fijos Y más altos tienes Y yo neta Mensualmente Entre todos mis gastos Inversiones Y cosas que hice Y tengo compromisos Tengo 800 mil dólares Al mes Y si ustedes no pueden retirar Yo tampoco Por eso es que hice El retiro de 750 mil dólares Porque si no me cae Este mes Yo voy a estar atrasado Y los intereses De 800 mil dólares Son mucho mayores A cualquier interés De 10 mil, 5 mil, 15 mil dólares Así que créanme Que estamos en el mismo barco Créanme que estoy trabajando Y buscando mejor información Y créanme Que si tuviera algo que ver O nos hubiéramos robado la plata No estaría ni respondiendo Un mensaje Estaría tomándome Una piña colada en Hawái Y me hubiera ido En un jet privado Y seguro Nadie nunca me encontraría Porque Pues porque Si mi intención Fue a robarme el dinero No mames Con el dinero que he captado Para las malas lenguas Y los que dicen Que es estafa Con el dinero que hemos captado Y el dinero que hemos hecho De verdad Podría vivir Yo 100 vidas Y cambiarme el nombre Y la identidad Hermano Pues realmente no Son como mis clientes No son mis amigos Amigos Yo considero al güey Que está conmigo En las buenas y en las malas Por ejemplo Con esos mensajes Y lo que ponen No creo que seas mi amigo Este Menos diciendo Que los encuentran fríos O calientes No creo que un amigo Te diga eso Un amigo Un amigo es alguien Que está contigo En las buenas y en las malas Y si Pues a ver Un ejemplo Los dueños de De Barcel Yo no veo Que les estén compartiendo Su vida privada Los dueños del agua Los dueños de Coca-Cola Yo no veo que les estén compartiendo Su vida privada Y son ricos Gracias a nosotros Que consumimos diario Coca-Cola y Barcel Los dueños de Costco Los dueños de Walmart No veo que nos compartan Diario Su vida privada Y son ricos Gracias a nosotros Yo siento que hay que aprender A diferenciar Entre clientes Y amistad Porque realmente Si estoy agradecido Con todos mis clientes Y si soy feliz Que gracias a mi cliente Nos hacemos ricos Pero una vez que salga Del pedo Es un ganar-ganar Porque una vez que se salga Del pedo También los que metieron Un millón de dólares Se han retirado Cinco Se hicieron ricos Gracias al sistema Entonces siento que Si o si Es un win-to-win Y si sigo trabajando Y buscando soluciones Es porque me interesa Seguir trabajando Y buscando soluciones Porque yo más que nadie También ya quiero Que salgamos de este problema Que no lo llamaría problema Sino lo llamaría reto Porque siento que Es lo que está pasando Es un reto financiero Que pasa en todos lados Ya saben que En el peor de los casos Que no les aprueben el KYC O cualquier cosa Al menos que no sea dinero De Pablo es c***o El chapu Este Y no tenga ningún tema Les van a devolver el dinero Eso es lo peor que puede pasar Que les digan Güey Este cliente no lo queremos Que saque su dinero 24 72 horas Punto Pero estén pacientes O sea Como pueden ver El CEO del broker Sigue dando la cara David que es cliente Sigue dando la cara Yo que soy cliente Sigo dando la cara Todos seguimos dando la cara Y solo un paréntesis Mucha gente me ha mandado Por privado Que tenga cuidado Que están haciendo denuncias Y mil cosas Nada más quiero que sepan algo Ninguna demanda legal Va a pasar Por el tema Del lepoa que firmaron Ya que Si ponen a leerse Todos los lepoas Todos los lepoas Dicen que tienen un riesgo Esto no es como Para ponerlos nerviosos Ni nada de esto Pero No va a pasar Porque un ejemplo En su momento Cuando yo estaba comenzando En este show A mi si me demandaron Un brother Que tenía dinero En Codeforex Y fue mi primer PAM Que me dio 250 mil dólares Se perdió en 40 mil dólares De ese wey Y me demandó Y la demanda no pasó O sea Yo ya he vivido ese caso Porque las demandas No pasan cuando pierdes O no puedes sacar el dinero De un broker Porque al final Un broker es un intermediario Y tú al firmar Y tú al depositar Y tú al poner Acepto términos y condiciones Al crearte Simplemente la cuenta Que está a tu nombre Tú automáticamente Estás aceptando Cualquier responsabilidad Que tenga que ver Dentro del mundo financiero Entonces mi recomendación Muchachos Es de que sean positivos Los que tengan retiros Los cancelen Para que sigan Generando capital Y dejen que la cuenta Siga creciendo Y siga trabajando Y cuando todos De soluciones saquen Y si tenían deudas Las paguen Porque nadie Te puede cobrar Tantísimo interés O sea Si tú pediste Una gestión Préstamo al banco Y tienes que pagarle Tres mensual El BOT te va a estar dando El 5 Y hay interés compuesto Y no sé si esto dura Dos meses más Tienes Hay interés compuesto Más o menos Un 12.5 Le pagas al banco Un 6 Todavía tuviste un 6 De ganancia La clave ahorita Nada más es decir Que estén como yo Que aunque parezca A ver Yo soy rico Pero yo soy rico Por lo que retiro Mensualmente del broker Pero si yo no retiro Yo estoy igual que ustedes Y peor Porque mi nivel de gastos Es mucho mayor al de ustedes El mío no se compensa Con 500 dólares O mil dólares Al mes Mil 500 O sea Yo al menos de gastos Fijos 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 Solo de casa Tengo 50 mil dólares Al mes Entre No Entre 30 y 50 mil dólares Al mes Sin sumar todas las deudas Que yo tengo pendientes De todas las inversiones Que hice Que tengo que dar pagos A compañías Que tengo que dar pagos De servicios Que tengo que dar pagos De empleados Nóminas En total Yo tengo que gastar 800 mil al mes Entonces Por eso les digo Que si ustedes están así Yo estoy con un estrés 10 veces mayor Pero Ya vieron a Rafa Y todos Están trabajando 24 7 literalmente Para que esto Se solucione Lo antes posible Y todo regresa A la normalidad O sea Y lo de las demandas Y todo eso Lo dije por el otro grupo De haters Que me mandaron la imagen Que están diciendo Que pueden hacer eso O sea Si lo quieren hacer Y perder su tiempo Y su dinero Háganlo Yo no tengo ningún problema Pero legalmente No puede proceder No puede proceder Nada de esto Miren La verdad Es que todo pinta bien Todo está avanzando bien Todo está caminando bien No hay razón Por cuál perder la cabeza Y volverse locos El proceso del KYC Es individual Para cada cliente Esperamos todos Se solucionen rápido De verdad Para los que tengan deudas O dependen de esto Yo les recomiendo Que si tenían retiros pendientes Los cancelen Hasta que su KYC Se ha aprobado Y hagan un retiro Y les salga 24, 48 horas Así el dinero Que tienen Va a estar trabajando Para Así el dinero Que ustedes tienen Va a estar trabajando Para Para que Cuando salga el problema Puedan pagar sus deudas Con el interés Ya que el interés El sistema Y el broker Sigue trabajando normal Es un tema De los LPs Y todo se va a solucionar Y estoy seguro Muchachos Que si hubiera una crisis O algo en la quimiotera Se declaran en crisis Los LPs O algo así Van a estar tranquilos De que no nos roban Su dinero Porque estoy seguro Que el broker Mandaría en ese momento Sí Los tickets de liquidez Y literalmente Como todo Todo el dinero Siempre fue a mercado Y como todo Siempre fue transparente Y como es que Es un broker Bien Y que no tiene ganas De robar Ni chingar a nadie Porque eso sí Se los puedo afirmar yo Pues miren El proceso Del KYC Es independiente De cada cliente Entonces la verdad No sé cuánto tardaría Pero lo que sí sé Es que si los cancelan Al máximo Dos días Debe estar en su cuenta Debe empezar a operar Y cuando un KYC Sea aceptado Los retiros son normales 24, 48 horas Siempre sale Que el trading Está desactivado Menos por ejemplo En mi cuenta Porque como mi cuenta Tiene una cuenta Entonces la mía Si puede hacer trading Porque es la que les copia A la de todos ustedes Ok Este ¿Cómo funciona? Van a mandar el correo Si no te responden nada Es de que todo está bien Porque algunos clientes Si se los han rechazado Si te responden Que todo está mal Este Rellénalo de alguna forma En la que En la que Veas qué fue lo que pusiste mal La verdad No sé por qué Es un tema muy personal El KYC Lo que sí sé Es de que Yo creo que Apenas el broker Empiece a responder Mensajes de KYC Aprobar Empiece a procesar retiros Todo se va a agilizar Mucho más rápido Este Hay cinco correos A donde enviar Por favor estén enviando Y pues todo va a salir bien Estoy seguro Estaba viendo la serie Del Del Madoff Si no sale todo bien Se los juro que voy a hacer El viejito Que se suicidó Porque un chingo de gente Le metió su padre Y se sangró en un bote de basura Para no hacer un desmadre No les digo esto Nada más de todo corazón Para que tengan tranquilidad A ver Yo ya me rifé Antier y ayer La serie de Madoff Porque mucha gente Piensa que somos pirámide Si esto fuera Pirámide Nuestro Nuestra meta Sería robarnos el dinero Desaparecer Miren a Madoff Lo cacharon Porque lo hizo A través de instituciones Reguladas Bancos Todo y toda la transferencia Bancaria Aquí todo el saldo Que ha entrado al broker Es vía cripto O sea neta Si el enfoque neta Fuera robarnos el dinero Y desaparecer Ya hubiera pasado Desde hace un chingo de tiempo Porque con cripto No es nada rastreable No estamos trabajando Con ninguna entidad regulada O sea La forma de que te rastreen Es casi imposible Obviamente Si no es mi enfoque Porque yo quiero Ser uno de los hombres Más ricos del mundo Tener un fondo De los más cabrones del mundo Por eso es que ya tenemos Un fondo regulado En Estados Unidos Por la SEC Y en México Ya tenemos un fondo regulado Por la Comisión Nacional Banca de Valores Y por eso estamos abriendo También un fondo Respaldado en bienes raíces O sea Yo veo que esto solo Es un pequeño reto De nuestra vida Pero van a ver Que vamos a terminar Siendo muy cabrones Hace 8 años Hace 8 años que empezó La gente decía Que nunca vamos a poder Hacer trading Y la mierda Y durante 5 años Hemos hecho trading 4 años pagando Todos los años Y hemos estado trabajando Y siempre enfocado En el crecimiento En el crecimiento En el crecimiento Entonces Yo creo que lo único Que nos hace tener Esta mala imagen Y malinterpretarlo La verdad fue Que es que trabajamos Con multinivel Y un multinivel Siempre se malinterpreta Un esquema ponzi Pero no es porque Estés haciendo algo malo Pero la gente A veces le falta Educación financiera Y piensan que los estafan Yo no entiendo Por qué cuando pasa esto Dice Puta madre Sabía que me iban a estafar Entonces ¿Por qué entraste Si sabías que te iban a estafar? Es otra cosa Que yo no entiendo